Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de cambio de armario Bueno, llega la primavera y espero que algún día llegue el verano porque no está haciendo mucho tiempo de verano pero bueno, ha llegado el momento de como todos los años hacer el cambio de armario y nada, vamos a empezar con él os voy a enseñar un poco, ya sabéis que yo de cajones y todo eso no hago cambio de armario lo tengo todo y ahí se mantiene pero sí que lo que cambio es todo lo de las perchas además este año tengo un montón de ropa que quiero retirar de hace muchísimos años que últimamente pues ya no me pongo así que vamos a hacer una tría buena buena esto lo voy a sacar todo absolutamente pero es que el otro día ya me saqué camisetas de manga corta porque para manga corta con una chaqueta vaquera sí que hace tiempo y nada, eso así que pues nada, voy a sacar primero que he sacado ahí una maleta voy a empezar a sacar las cosas que tengo ahí que son mías y luego ya me pasaré con esto y con el otro armario, en fin y luego ya me pasé con esto y con el otro armario, en fin y luego ya me pasé con esto y con el otro armario, en fin bueno ya tengo la ropa afuera tengo las cosas de invierno, las de verano de las de verano que he sacado de la maleta ya he separado lo que me voy a quedar y las camisetas que no, seguramente voy a hacer más limpia tengo por aquí el vestido de mi hermana que al final no se lo puso porque es que yo se lo veía muy corto con bautizo ahora estaba diciéndome, porque lo ha visto otra vez me estaba diciendo, ay es que es muy bonito y es muy bonito pero era no con bautizo enseñando aquí un triángulo y un vestido tan corto así que lo voy a dejar aquí a ver si se lo lleva luego y nada, voy a separar, voy a ir al armario de la habitación pequeña y voy a sacar las cuatro cosas que tengo para poder meter todo esto de invierno ahí que es lo que suelo hacer la blazer no la voy a guardar porque me la estoy poniendo y los chalecos estos tampoco los voy a guardar este no he tenido oportunidad de estrenarlo a ver si me lo pongo ahora estos días y el negro el año pasado es que me lo puso un montón así que estos se quedan aquí porque mi intención es ponérmelos a ver si sube unos graditos más la temperatura ya no pido mucho pero 24, 23 que no sean 20 porque me da frío entonces el chaleco con una lencera o con una demagra corta simplemente ya creo que quedará bonito este pantalón también me lo voy a dejar porque es finito y me lo suelo poner mi pantalón de trabajar este se tiene que quedar que ya tengo todos los fines de semana a tope y esta falda que ya la veis el otro día que también es larguita pero es gordita así que para este tiempo que va a venir muy bien este mono que es nuevo estoy pensando que no he sacado la ropa del cajón que tengo bueno mira, he pensado que cuando quite un poco de cosa entonces este vestido, esto también es que el otro día ya saqué algunas cosas porque tengo un viaje y espero que me pueda poner pues esto ropa más de veranito así que ha habido cosas que saqué esta semana pasada y la ve, todo esto me lo voy a quedar que son las lenceras que compré el año pasado realmente el año pasado en rebajas me compré bastantes cosas de verano tiradísimas, como estas camisetas por ejemplo, las lenceras pero es que no tenía nada de ropa así más arreglada y claro, ahora tengo un montón de cosas que no necesito comprarme nada más estas también me las quedo de estas dos tengo duda pero luego para cuando grabo vídeos de limpieza y eso o para simplemente con un vaquero cualquier día pues me vienen bien estas dos que son nuevas también que son de Moretan Angels muy chulas esta que me flipa que es de Shane en fin esta también ya me la he puesto esa es de Primark esta también es de Shane esta que es como la que llevo pero negra que es que me pedí la blanca y me tengo que pedir la negra porque es que esta camiseta me flipa como me queda esta que no he estrenado pero quiero un pantalón como este pero vaquero pero la estrenaré y esta que creo que me voy a deshacer de ella porque tiene una tela más mala me la he puesto dos veces y está llena de bolas esta que es nueva también lleva la etiqueta porque la compré a final del verano rebajada que es una cosa que suelo hacer yo compro muchas cosas a final del verano rebajadas y en fin y estas no sé si me las voy a poner pero la voy a dejar tanto la blanca como la negra esta también está nueva y las tres de Mini que también os gustan mucho estas son de H&M siempre sacan alguna estas tres son para ahora también que son de tela así más gordita y esta también las camisetas blancas son todas blancas pero todas tienen algo diferente todas tienen pues eso esta por ejemplo que la uso mucho cuando grabo los vídeos de limpieza porque está ya tralladita ¿veis? todas 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 tienen algo que son camisetas de estas de 250 de Primark ¿veis? todas tienen pues y yo camisetas blancas es que me pongo todos los días y en verano pues a veces te pones dos todos los días y y es necesario tener varias varias esta creo que tengo una ahí ahora miraré porque quiero bordarme una esta por ejemplo también la tengo sin escenar porque no ha hecho veranito todavía esta me la puse otro día y esta hay una igual por ahí abajo entonces la que peor esté se va a ir y esta y esta está muy bien o sea que esta montaña está ok y ahora de aquí las rebecas se quedan todas esta es de verano esta que no me ha dado tiempo a estrenarla y me ha dado dolor de corazón porque es que aquí pasa una cosa y es que o hace calor o hace frío pero no hace entre tiempo como para ponerte esto pero me encanta y no la pienso quitar me la pienso poner voy a intentar ponérmela a ver si algún día antes de que haga más más calor la puedo estrenar porque me gustó muchísimo me la puedo poner con el pantalón aquel esta es para guardar la voy a poner todo en el armario esta también esta de manga larga también ya manga larga además es que estoy ya cansada de la ropa de invierno ¿sabéis? tanto tiempo me aburro luego ya llega el invierno y me apetece ponérmelo otra vez todo esto es para guardar mira la blusa del bautizo que es preciosísimo el color esta también ya la voy a guardar lo que no sé es que voy a hacer con los pantalones de plumas ¿sabéis? porque me gustan mucho pero me los he puesto ya para un evento así y no creo que me los vuelva a poner la blusa sí la blusa ay el botoncito che por eso seguro estaba quitado la blusa seguro que me la voy a poner pero el pantalón lo dudo mucho mira esta directamente es para quitar esta no esta es de ultra mega seda esta es maravillosa esa para guardarla esta también para guardar esta también esta va afuera esta blanca va afuera que es súper bonita pero me aprieta del pechamen mogollón así que esta va afuera estas me están bien todas esta es de lo más reciente uff estas 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 creo que las voy a retirar sí por eso yo ya no me lo pongo estas camisetas tienen un montón de años believe in yourself esto afuera esta sí que la dejo esta también aunque está del revés esta la voy a dejar que es nueva y estas también estas están viejillas pero las voy a dejar luego si acaso ya decido esta camisa también es de este año y esta que os encanta también de Shein y esta y esto para guardar pues nada listo muy fácil hoy y ahora voy a sacar lo del cajón y este conjunto de punto también lo voy a retirar aquí tengo una de estas de primar básica sin estrenar que ya la compré con intención el lunes voy a ir a llevarla a bordar que quiero bordarle una cosa y me la dejo separada más pantaloncitos cortos están todos bien son lo que pongo durante todo el año o sea todo el verano y ya los tengo lavados que los lavé el otro día por el viaje este súper de tirantes también esta falda que voy a estrenar en breve además con esta camiseta me flipa y estoy deseando ponerme con unas converse o con unos zapatos este vestido que también es de Shein si algo de Shein veis y os gusta están todos los vídeos en el canal podéis mirarlos y ahí están todos pero este súper chulo este también tengo ganas de estrenarlo estos son todos vestiditos fresquitos esto es una falda esta es falda vestido esto es un mono y esto es un vestido y luego luego tengo estos dos uy la montaña luego tengo estos dos que son como una especie de caftán que este también me lo compré en primar no por los precios a 12 creo que sigue estando porque el otro ya estaba y es así para ponerme con el bikini y un pantalón corto por ejemplo este que lo quiero para el viaje igual lo voy a lavar y este que me cogí de Shane que también os lo enseñé que se engancha de mirarlo con todo a ver no sé cómo ponerlo bueno en fin que va todo calado así y es muy chulo me lo voy a dejar aparte porque se engancha un gollón y aquí me he dejado esta que no sé qué voy a hacer con ella voy a hacer hueco en el otro armario y vengo a por todo esto ya me he traído todo lo que quedaba que era esto solo este top me lo compré en las rebajas en H&M antes de la pandemia me estaba grande y me sigue estando grande está sin estrenar lleva la etiqueta y hoy ha llegado el momento de deshacerme de él y me lo pensaba poner para una cosa pero llegó el COVID y ya pues ni cosa ni coso así que como no creo que me lo ponga y estos son a ver otro poco que la montaña se me va a ir a pique estos ya son mis pantalones mis vestidos que me puse el año pasado mogollón que ya me los dejé yo bien colocaditos estos están para poner ni siquiera planchados ni nada están perfectos todos todos y mis pantaloncitos este estoy viendo que está un poco no sé si se aprecia del roce el roce hace el cariño y estos igual así que nada bueno no ha sido tan difícil voy a bajar la caja que queda que es donde voy a hacer la limpia que es donde no saqué el otro día aquí está la caja esta caja es de Ikea por cierto tiene polvo bueno los vaqueros aquí este seguramente me lo voy a poner esta no este sí esta sí esta falda vaquera no este vestido no este sí es que luego me pongo un bollón de vestidos este también no lo puedo poner ahora con manga corta este es uno que uso para estar en casa efectivamente porque me lo manché de pintaguñas este tengo que probármelo lo dejaré porque el año pasado me quedaba así chafa pero este año tengo menos contorno así que igual me está bien este también me está bien este también esto que es uff estos estos van fuera estos son de Primark y entre cortos y que que son así de cuello de barco está en negro y en otro color van los dos fuera este también me va bien este me lo pongo mogollón para ir a la playa esta es ropa que tengo para la piscina otra para la playa mis faldas el año pasado me las puse es que el año pasado fue un verano y el anterior horribilis y y ni siquiera lo saqué este vestido va afuera tiene más años que el sol y está viejísimo y este es el compañero me los compré los dos iguales igual esos dos van fuera esto oh este vestido este vestido tengo que probármelo también pues lo tengo en negro a ver dónde para aquí no este es no este no es uy este también tengo que probármelo veis hay cosas que tengo duda de que me entren creo que sí pero esta es la otra falda yo es que otra cosa que tengo es que a veces me compro lo mismo en dos colores esta falda es muy chula pero aquí no me la pongo mucho la verdad me lo pongo cuando estamos de viaje y este vestido me molaba pero el año pasado me lo cargué con un desodorante sin querer os lo voy a enseñar a ver si se quiere enfocar creo que no se enfoca pero me lo cargué o sea que no se aprecia entonces me lo tengo que probar si se nota puesto no me lo quedo y si se tapa me lo quedo este mono que también me lo pongo mogollón esto que tiene unas manchas oh oh que ha pasado aquí bueno este también es de estar en casa fresquita y esto que es al vestido compañero del otro que me voy a probar esos que eran bastante cortos y yo ya cosas tan cortas no me pongo ay este es muy chulo este es de de primar de hace también un montón de años muy muy chulo también me lo voy a probar si no me viene va afuera esta sí este top que es súper chulo este es del año pasado parece pequeño pero me viene y luego estas camisetas que años atrás no me había puesto pero ahora se llevan otra vez un montón y me las pienso poner la tengo en beige en color butano y en negro entonces estas son cosas de rebajas que casi toda la ropa la compro en rebajas y esta esta me voy a quedar pero esta creo que no la voy a probar pues ya estaría si casi no se me ve de toda la ropa que tengo luego llega el día de vestirme y digo ay es que no tengo nada que ponerme no sé qué ponerme menos mal en fin voy a cambiar es obviamente el calzado voy a quitar los botines las botas de pelo y todo eso y voy a sacarlo de verano aunque no me lo vaya a poner aunque me estoy poniendo solo las convets pero bueno ya llegará el día y ya me lo podré poner y lo voy a dejar todo listo y en tema pantalones tengo estos que son que no sé si los quiero los doblé y los dejé ahí creo que van a ir fuera y estos son los que me pongo en verano y estos los que me pongo en invierno vale y estos son de primavera más bien o sea que realmente pantalones tengo cuatro estos son de verano y estos que están ahí que creo que los voy a sacar pero vamos que no hay tampoco mucha cosa que hacer aquí porque el resto son toallas y eso pero el calzado va afuera y ahí arriba es donde tengo las cajas y donde voy a sacar y meter y voy a intentar bajar todas las cajas es que no llego ni con el taburete y a mí en la escalera yo no me puedo subir la escalera me tiemblan mucho las piernas me da mucho vértigo entonces voy a intentar bajar lo que pueda la gran mayoría espero y lo voy a ir colocando y luego ya mi novio él que se puede él se apoya aquí pero a mí es que me da mucho miedo entonces él que se puede apoyar ahí pues ya me limpia la parte de arriba la garra y todo eso sí que lo voy a dejar yo limpio y ahí creo que también voy a poder llegar pero arriba la estantería es que está altísimo y y me tiemblan mucho las piernas me da mucho miedo ahora voy a ponerme a limpiar aquí todo el calzado y voy a ver si puedo bajar las otras cajas para guardar pues esas zapatillas los zapatos todo eso que ya obviamente no voy a poner bueno pues el calzado ya lo tengo he dejado abajo zapatillas de deporte esas las guardaría pero como no para de llover pues las tengo que dejar porque eso es lo único que tengo que no me cala el pie y bueno las otras zapatillas es que las converse las uso invierno y verano y las otras dos pues si salimos a caminar o lo que sea las necesito en el siguiente he puesto todo lo que lleva así un poco más de cuñita y aquellas en las esquinas que siempre queda algún par para poner así ahí lo que tengo un poquito más de salir me queda hueco así que bueno pues si se llena bien y si no también y arriba las sandalias de diario ahora ya falta guardar todas las cajas no me puedo creer que lo haya hecho yo sola ahora tengo un tembleque de piernas y un mareo de cabeza de estar así para arriba los colgadores estos creo que son de Orión como no pensaba hacer el cambio de armario no los he comprado así que no se los voy a poner pero se los pondré luego más adelante cuando vaya a la compra y me traiga vale bueno pues ya he estado en la otra habitación perchando cambiando las perchas porque allí tengo una bolsa enorme como esa llena de perchas rojas amarillas verdes blancas en fin y por hacer un poco de uniformidad que va a haber perchas diferentes a mi me da igual no siento si a alguien le estropea el toque pero a mi me da igual así que nada ahora voy a ir poniendo en perchas y y colocando por orden así que vamos al lío vamos a ver Gracias por ver el video. Cambio de armario hecho, ya tengo todo lo de las perchas, he llenado este cajón que lo tenía completamente vacío con las camisetas, los pantalones cortos, los vestiditos y pantalón vaquero y bueno esto lo he ordenado un poco pues a mi manera como a mi mejor me viene. Ya os digo que me he dejado aquí la blazer y los dos chalecos, todo esto son pantalones pues finitos de verano, faldas, todo esto. Estos son camisetas y blusas de tirantes ahí de caje, básicas, normales. Estas son blancas con cosas, casi todo, cada una tiene una cosilla y bueno pues así sucesivamente hasta el negro. A partir de este son todo hasta el final vestidos. Y listo, creo que es el año que más lleno está la percha. Y nada, por aquí poco ha cambiado, sí que lo he sacado todo y lo he limpiado, los pantalones y el calzado. Y bueno pues hasta aquí el video, espero sobre todo que os haya dado alguna idea de organización. Por aquí arriba y al final del video os voy a dejar la lista de reproducción de cambio de armario. Porque otros años sí que os lo he hecho más extenso, pero este año no lo he hecho tan extenso porque al final siempre es lo mismo. Y como yo digo, siempre es verme moviendo ropa y todos los años hago lo mismo. Así que os dejo también los otros videos por si os apetece echarle un vistazo. Y nada, nos vemos muy pronto. Chao. Chao.